Los que conocemos, el sector ahora no sabían perfectamente los perjudiciales de ese esquema SIDA, muy abierto, después de la solución que está producido, y de la complicidad del gobierno central en la misma oportunidad. Ahora, digamos, otra pintura, otra realidad. El FOS en la oportunidad también pidió que Sineca pase a los gobiernos de clase, con la pintura de los que vivían que se querían de grabar un terreno de Chile. Un momentito, le vamos a agradecer, nosotros estamos pidiendo y el gobierno ha pedido un plan de reestructuración políticas a emplear para sacar adelante el proyecto. Entonces, le vamos a agradecerle a todos los que participan por el tiempo, para agregar y llegar a una conclusión rápida, es que vayamos directo al punto, por favor, para la propuesta del FOS para la reestructuración del proyecto chileno. Bien, muy bien, gracias. El proyecto de Sineca, cuando hablamos de Sineca decimos, como responsables del FOS para la reestructuración del proyecto, existe un divorcio contra el sector agrario, que hace todo este problema capaz de desastre natural. O sea, usted habla de integración, una buscada de integración. Así es, así es. Y este es un tema que tiene el gobierno administrativamente, es un tema administrativo, de falta de coordinación para estar en los problemas. ¿Cuál es su propuesta? La propuesta es que, por ejemplo, que las creencias chilenas, por ejemplo, se vayan allá al campo y ahí trabajen, porque no puede ser justo que lleguen a la hora y que están terminando las ramores de la construcción que se están haciendo en los voluntarios de México. Y que se inserven, hay que inserrar, ¿no? O sea, nos falta apoyo, después nos falta capacidad, hay que inserrar. Si no nos inserramos, no podemos sumar la financiación de México. Usted está pidiendo una mayor integración de los objetivos del proyecto Chinecas para Gov y Forza. Definitivamente, el sector agrario, que somos los más perjudicados y que hasta ahora, a nivel de la presencia, a pesar de las promesas de la ministra, no se ha cumplido. Gracias por su apoyo, hemos podido, en el grado de la marca, paliar la situación, porque si no, la realidad sería otra, ahorita necesitaría la marca de nosotros. Hemos estado trabajando un día y noche, agradecemos el apoyo, pero creemos que todavía lo hemos dado todo con nuestros proyectos especiales y leyes que están aquí. Nosotros, los monocultores, sí daremos y sí podemos hacerlo, y confiamos en que esta gestión se haga adelante en forma inmediata, que yo, papá, que tiene todo el respaldo de nuestra funda santa y se poden dejar adelante en forma inmediata. Muchas gracias, muchas gracias.